¿Cómo colocar un soporte para televisión LCD de 49 pulgadas? Los materiales que utilizamos en esta ocasión son un taladro, un estilete, un dado magnético de 11 milímetros o unas llaves inglesas sin dientes, un martillo, un flexómetro, un lápiz, un nivel, una extensión, una regla grande puede ser de madera, una broca de hormigón de 3 octavos y lo que nos viene para instalar en las fundas, 4 tacos número 10, 4 tirafondos de pulgada y media y 4 tornillos en cruz con sus rodelas, el largo nos mide 1.10 por 64 centímetros luego medimos el ancho por el largo en la pared, en este caso vamos a dejar a 1.45 desde el piso y señalamos luego medimos el largo que son 1 metro con 10 centímetros luego sacamos la mitad de 64 que son 32 y trazamos una línea horizontal una vez centrado el soporte cogemos la medida para poner los tacos uno en este centro el otro en la parte de arriba luego señalamos la profundidad del agujero que son 5 centímetros luego hacemos los agujeros continuamos continuamos con los otros dos luego ponemos los tacos luego ponemos la base con los tirafondos en la señal indicada y ajustamos con el taladro con el dado magnético una vez instalada la base en el centro nos queda de esta manera como vemos las otras bases tienen dos agujeros el agujero más pequeño va en la parte de arriba y el más abierto va en la parte de abajo lo mismo hacemos con el otro una vez pronto los dos nos queda así luego lo que hacemos es meter este seguro nos debe quedar hasta este tope podemos poner un candado para que se asegure el LCD luego sacamos las dos bases verticales y procedemos a instalar en el LCD luego como vemos aquí tenemos los tornillos en cruz y van de esta manera las bases de plástico van en los agujeros que tienen en la parte de atrás en total hay 4 agujeros dejamos 10 centímetros de aquí y 10 centímetros de acá para que nos quede bien centrada la base luego ponemos los tornillos en cruz lo mismo hacemos con el otro como vemos la una base nos queda así y lo mismo hacemos con la otra luego instalamos todos los cables que tengamos que meter la antena lo más principal sería el cable de alimentación y si queremos el cable de internet luego procedemos a instalar de la misma manera que lo hicimos anteriormente encendemos y probamos y eso es todo